Este mes en Profeco hicimos el estudio de las galletas María, las galletas saladas y las galletas de animalito. Las galletas de lena crackers tienen 35% más grasa de las que declaran. En la edición del mes de febrero de la revista del consumidor, la Profeco publicó que algunas galletas saladas de animalitos y tipo María pueden ser malas para la salud. La principal afectación que nos da el consumir alimentos con alto contenido calórico es tener sobrepeso y obesidad, que el día de hoy la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como una emergencia epidemiológica. El resultado arrojó que contienen grandes cantidades de azúcar y grasas, las cuales pueden dañar la salud. Y como consecuencia de ello tienen afectaciones o enfermedades crónicas y degenerativas. La principal puede ser tener triglicérido y colesterol, que ellas son, que esas dos enfermedades son enfermedades que se pueden curar, o sea, son reversibles, se puede decir. Pero las que son crónicos y degenerativas como la diabetes, la presión alta, el cáncer son enfermedades, o enfermedades cardiovasculares son enfermedades que solamente se pueden controlar. Según la Profeco, la marca Milena Cracker tiene un 35% más grasa de la que declaran, mientras que las galletas Great Value para botanear tienen más de 68% de grasa de la que declaran en su etiquetado. Otras de las irregularidades encontradas en el estudio fueron la presencia de aceite de palma y jarabe de maíz de alta fructosa en varios de los productos analizados. Los casos señalados se tratan de fallas graves por implicar engaños al consumidor, por lo que aprender a leer las etiquetas es fundamental. El agua etiquetado, de verdad, que es un logro histórico para la salud y para la nutrición. Es algo que nos beneficia a todos. Y estos octágonos o rectángulos que aparecen en los alimentos van a depender de la cantidad de ingredientes o sustancias nocivas que tenga este alimento. Eso quiere decir que entre más octágonos tenga, es un alimento que lo hace de peor calidad. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.